O sea, la identidad de género también es muy fluida. No puede ser, Viviana hablando de estas cosas, y Viviana habla de estas cosas, y más con sus hijos. De hecho, mis hijos están aquí. Yo vengo de crecer en una cosa que decían que mi hijo no salga a m***o, prefiero un hijo malandro que a m***o. Tú naciste sintiéndote hombre, y actualmente te sientes qué? Divasa biológica. Yo, a los 11 años, tú le pones clave a tu compu que yo no conozca y te quito la compu. Como padres, las personas tienen que ser un poquito como responsables de cuidar el contenido que están consumiendo sus hijos. Y me podrían despojar. Te podrías despojar de la divasa. Lo que está hablando, la divasa es súper importante. A las mujeres les encanta un m***o, entonces. No, no acepto críticas acá. Este programa es presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido con granos. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Colchones Rígal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rígal. La evolución del descanso. Viajes Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Cargo Élite y Cargo Élite en Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite envía con nosotros. Impulse. Usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse. It's that easy. Idaka. Imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es su salud. Bar 8. Entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Prueba la nueva línea de Cereales Santoni. Sabores de otro mundo. Hola mis queridos VTubers. Hoy voy a tener en el programa a dos invitados. Uno irreverente, lo suelta todo. A él le importa nada lo que diga la gente. Y el otro más bien es más retraído, más tímido. Pero yo voy a comenzar con el que lo suelta todo. Con el que le encanta que lo vean. El que brilla por sí solo. Y después me voy a encontrar con el otro. Lo interesante de esta historia es que ambos habitan el mismo cuerpo. No te rías. Antes de presentarles a mi invitado el día de hoy, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Soy Viviana Givelli. Este es mi canal. Se tienen que suscribir aquí si quieren que sigamos juntos y que esta comunidad crezca. Darle like, compartir y todas esas cosas que ustedes saben. Hoy tengo el gusto de tener en el programa a la divasa. Arrancamos con ella, ¿verdad? A la divasa. Bienvenida, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Hola, chamas. ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez. Yo siento que estoy en mi canal. Se pasó. Ay, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, es que para ti es muy familiar. Ya toda esta historia. Tener a los youtubers del otro lado. Tener a la gente que te siga. Comportarte en forma espontánea. Porque así eres tú. Pero para los que no te conocen, querido. ¿Quién es la divasa? La divasa es como la más diva. Como que no es nada más diva, sino que es divasa. No sé si me explico. O sea, eso fue algo que yo inventé. Y bueno, así me quedé. ¿Y por qué te veías tú tan divasa frente al espejo? ¿O era lo contrario? Es que yo no sé. En realidad yo siempre, siempre fue lo contrario. Porque es que yo me acuerdo que yo estaba en Maracay. Yo soy de Maracay. Yo no hablaba. Y yo, no sé, prendía la cámara. Y yo como que gritaba, hacía más cosas. Como que me soltaba. Porque yo no era esa persona cuando yo estaba con mis amigos. O cuando yo estaba con mi familia. Yo era una persona un poquito como más retraída. Pero yo no sé. Cuando a mí me prenden una cámara, yo como que me vuelvo loca. Yo no sé. Uno dice, no, ¿sabes qué? No me importa lo que diga la gente. Pero es tan fácil, de verdad, en el fondo, que la gente no te importe. Todo importa. ¿Cómo grabaste este personaje para que no te importara o te respalara lo que piense la gente? No sé. O sea, todo importa. Si yo leo un comentario de una persona que me sigue, obviamente me importa. Porque también eso es lo lindo del internet. Que yo puedo leer los comentarios. Y si monta una historia, me mandan comentarios sobre lo que yo publico. Esa es como la parte bonita. Porque hay muchos comentarios de apoyo. Hay mucha gente que me sigue. Pero también está la contraparte, que es las personas que a lo mejor me dicen que no les gusta lo que yo estoy haciendo. Pero bueno, una no es monedita de oro. O sea, por lo menos si te pones a pensar, 10 millones es como un país completo. Es como toda Caracas, exacto. Una cosa así. Un gentío. Un gentío. Me da risa porque cuando te mandan la placa de 10 millones de YouTube que te dan el agradecimiento, te dicen eso. Eres más que Las Vegas o que Venecia. Y es como también una presión muy grande porque imagínate 10 millones de personas metidas en un estadio. O sea, no caben. No es fácil ponerse delante de una cámara y complacer a la gente. Tú has tenido videos que son absolutamente virales. ¿De cuánto eras, Zeneidi? Por ejemplo, 200 millones de vistas. Es una vulgaridad. ¿En algún momento tú pensaste, Tudi Baza, la que arrancó subiendo videos semanales, que eso iba a ser así? ¿Tú lo visualizaste o a ti te agarró ese éxito por sorpresa? Una tiene la esperanza. Porque obviamente una no va a comenzar los videos. Ay, de loca, voy a hacer esto. Y bueno, a ver qué pasa. O sea, sí, pero también tú tienes que imaginarte. Tú tienes que visualizarte rica, famosa, latina, viviendo, ganando. Y esa es la idea, pues, o sea, que tú te visualices a donde tú quieres llegar. Porque si no, o sea, quemada entonces no es la idea. Yo desde chiquita siempre dije que yo quería ser como la gente que yo veía en ese momento. Porque si había muchos youtubers que estaban comenzando, yo era fan de ellos. Y ahorita con las nuevas generaciones también eso es lo bonito. Que como yo llevo tantos años creando contenido, las nuevas generaciones me dicen lo mismo. Yo quería ser como tú. ¿Y qué te hace a ti diferente? ¿Qué hace a la divasa diferente de todas las demás que pueden sentirse también tan divasas como tú? Bueno, que yo soy como loca, que yo soy como errática, que yo soy como que lo que yo digo, que eso lo he aprendido a filtrar. Porque yo antes era más loca todavía. Pero porque obviamente yo tenía 14 cuando yo comencé a hacer videos. Ahorita tengo 24. Como que voy creciendo también con mis seguidores. Y eso es algo súper bonito también que me ha pasado. O sea, ¿ya no eres tan loca? Un poquito menos, pero más o menos sí. Pero no tanto. Ok, ok. Yo quiero que ustedes entiendan que este personaje que ha creado, y también se lo digo para la gente que no la conoce en ese sentido, tiene influencia sobre sus hijos muchas veces. Y ustedes ni siquiera, quizás el público a veces que me sigue a mí, ni siquiera sabe que tú existes. Claro. Entonces también es una manera de presentárselos a ustedes. ¿Cómo te le presentarías tú a los padres que no te conocen y que sus hijos te ven? A los padres que no me conocen y que sus hijos me ven, yo lo que, la presentación que yo daría, que bueno, esto es como un cliché porque es la presentación que sale en mi Spotify, que cuando tengo que hacer una revista o alguna escritura como publicada, siempre me dicen, pero bueno, la diva, dice más o menos así, la divasa, diva de divas, y con LGBT. Y bueno, no sé, soy un youtuber, soy una personalidad de internet, hago videos, hago TikToks, tengo un podcast, como que hago de todo. Ok, ¿tú te consideras una buena o mala influencia? No, yo soy una buena influencia, obviamente, porque, no sé, yo trato de no mostrar, o sea, a mí me gusta mostrar muchas cosas. En primero, pues, que yo puedo ser una persona LGBT que no tiene que tener, o sea, que no tiene que tener miedo de vivir y para cumplir sus sueños, o sea, que representar que nosotros existimos y que estamos aquí, que podemos ser exitosos y podemos luchar por nuestros sueños y no por ser parte de una comunidad que sí es un poquito más, pues, como marginada, eso no nos permite, o sea, eso no tiene que ser un impedimento para, pues, seguir adelante. ¿A ti te parece que a la comunidad LGBT la marginan todavía? Sí, muchas veces, o sea, yo siento que yo ayudé un poco a eso, porque antes de que yo hacer contenido, no veías a tantos influencers LGBT, y ahorita es más fácil, y ojalá que en algún momento lleguemos a un punto en el que no tengamos que salir del clóset, sino que simplemente podamos ser nosotros mismos y ya, pero lamentablemente eso no es posible todavía, ni para muchas personas que vienen creciendo, o sea, siempre tienes que salir del clóset, no solamente con tu familia, sino en tu trabajo, con tus amistades, y es como un volver y volver y volver, y bueno, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero por lo menos estoy agradecido de que puedo poner mi granito de arena en esta lucha tan grande que tenemos todos, y yo metiendo el lenguaje inclusivo, y aunque la gente diga que es una tontería, pero sí es importante como que estemos representados y poder ser una voz, y más si tienes una plataforma tan grande, poder servir para algo, pues. Ahora, fíjate una cosa, ahorita que hablaste de todes, que la gente que está escuchando, algunos dirán, no, pero será todos, no, le digo todes, porque ustedes saben que ahorita, para los que no conocen mucho el tema, pues bueno, se da esto de las personas que no se sienten identificadas con su género, con el que nacieron, entonces, no se sienten mujeres, no se sienten hombres, y no quieren que los identifiquen como tal, ni como hombre, ni como mujer. En tu caso, tú naciste sintiéndote hombre, y actualmente te sientes qué? Yo, bueno, el género que se me fue asignado al nacer fue hombre, realmente me siento como hombre, antes yo tenía como un poquito más de dudas, incluso con mi mejor amigo, y esto lo hemos hablado en el podcast, como que mi mejor amigo, que es la Jose, que le mandamos saludos a ella. Ahorita vamos a hablar de la Jose. Sí, ella sí se siente como más, o sea, como que a veces tiene dudas, y antes nosotros tenemos más dudas, pero, pues yo siento que la identidad de género también es muy fluida, digamos que yo me identifico como una persona queer, que algunos días me siento un poquito más aquí, de este lado del espectro, otros días me siento un poquito más acá, pero, pues, no sé, como que realmente, depende del momento, no sé cómo explicarlo, o sea, yo también tengo muchas dudas en cuanto a eso, pero, ¿Tienes dudas referente al tema? No, en cuanto a cómo me siento, porque por lo menos, yo sé que a veces me maquillo, pero realmente no por maquillarme, que eso es como un cliché que existe en la sociedad, o sea, no tienes que ser una, o sea, si te maquillas no significa que eres una mujer, o si te vistes como mujer, no significa que tampoco eres mujer, o te identificas como tal, sino que bueno, te gusta y ya, y eres una persona que se expresa de esa manera, por eso yo me identifico más como queer, en ese aspecto, y que también, o sea, yo no tengo algún problema, tampoco como que me llamen la o ella, porque yo estoy claro, o sea, cuando a veces me dicen en la calle, yo creé todo esto que es la divasa, y cuando me dicen ella en la calle, pues no me siento tampoco incómodo con eso, porque, pues también es lo que yo creé, y lo que he venido cosechando a lo largo de estos años. Claro, porque en la divasa, tú te identificas como la, la es mujer, pero eso no quiere decir que tú seas mujer, porque tú naciste, si no fue el género que se me fue asignado al nacer, bueno, te fue asignado no, o sea, tú vienes con eso en tu, en tu ADN, por decirlo de alguna manera, porque nadie, tu mamá no digo, él va a ser hombre. No, yo creo que con asignado al nacer, se refiere más a, pues al, a los, divasa biológica, pero, o sea, pues está como que, masculino o femenino, verdad, son como estas dos vertientes que existen, y, pues ya, pues debido a los genitales que tienes, entonces es como que, de eso se trata, del género que fuiste asignado al nacer, entonces es una persona trans, y tu preferencia que viene después, la preferencia que tú tengas después, eso ya es tu elección. la orientación sexual es distinta a la identidad de género, entonces, obviamente, pues yo me identifico como homosexual, sí, salí del clóset también hace, como 10 años en un video de YouTube, sí, imagínate, porque hasta me daba como pena decírselo a mi familia, nunca tuve el valor de decírselos, mira, yo soy homosexual, de hacer una típica cena, con una noticia, con unas copas, ah, no, sino que preferí hacer un video, en YouTube, en YouTube, casualmente, imagínate, y eso fue muy bonito, porque ayudó también a muchas personas, que a lo mejor se sentían un poco incomprendidas, y vieron que eso también ayuda mucho, ven a una persona referente, que está hablando de este tema en internet, y dicen, ah, bueno, yo me siento también de esa manera, y por eso también es algo muy positivo, ¿en qué momento se lo dijiste a tu padre? Yo se lo dije a mis padres con ese video, porque, o sea, ellos vieron el video, tú nunca se lo dijiste, porque es que ellos no me aceptaban al principio, entonces, como que siempre que yo tenía, como que, me descubrían cosas, porque sí, porque yo hablaba con Facebook, porque yo era tremenda de chiquita, yo hablaba, yo tenía como unos, ajá, por ahí, y se daban cuenta, pero no, era como que omitían el tema, no, no, tú no, tú no puedes ser así, y no sé qué, y al final, como que, al yo ver que eso estaba pasando, pues yo prefería hacer un video, porque, ya yo desde ese momento, yo sabía que la cosa estaba como errática, como que no, todavía sigue siendo un tema complicado, porque, por ejemplo, yo hasta hace muy poco tuve una pareja, y, y bueno, como que hubo unos temas, pero bueno, las familias latinas son, son más complicadas, son más conservadoras, somos conservadores, y, y bueno, hay, como que nosotras, no venimos como actualizadas, y yo creo que eso también es muy bonito de, de la generación que estamos siendo parte, y que estamos creciendo, porque también nosotros ya tenemos otros pensamientos, tomamos en cuenta muchas más cosas, estamos como, más conscientes, de, todo lo que está pasando en el mundo, y de las cosas a nuestro alrededor, y entonces, eso también es muy bonito. Yo pienso que hay una, una, es una aceptación, es que finalmente todos somos iguales, y que, y es lo que yo pienso, y finalmente, yo me siento orgullosa, de que mis hijos también, hoy, hoy día, tengan esa mentalidad más abierta, ¿sabes? Todos somos iguales, tú eres de una forma, yo soy de otra, y me tienen que aceptar como soy, a ti, como eres, y hay, hay que generar, en, y en la gente grande, ¿sabes? el respeto hacia el otro, muchas veces, porque no lo entienden, no lo entienden, no los culpo, tampoco fueron educados de esa manera, la generación de ahora, está creciendo en un mundo mucho más inclusivo, pero, pese a que estamos viviendo en un mundo, un poco más inclusivo, a veces también, meten mucha información a la fuerza, entonces, tú, divasa, ¿qué piensas de eso? O sea, porque una cosa, es que tú, actúes en forma natural, que todo el mundo en la calle, sea natural, que la gente se respete, tal cual como es, y otra cosa, es que muchas veces, te metan información, e información, e información, antes de la edad que te corresponde, recibirla, ¿me explico? Sí, por eso es que yo siempre soy partidario, de que no tienes que dar explicaciones a nadie, si no te sientes cómodo con eso, exacto, o sea, si, si no estás seguro de lo que sientes, tampoco tienes que estar apresurado, en que venga alguien, y te quiera etiquetar de tal manera, porque tampoco es lo correcto, y tú tienes que, que estar seguro de lo que sientes, o de lo que eres, para poder ponerle un nombre, ahora, para cubrirte tú también, ahora, en el tema de educar, por lo menos, sí me parece un poquito, o sea, yo siento que la educación sexual, sí es importante, dar a entender que, existen diferentes tipos de personas, y que no todos somos iguales, desde pequeños, porque, eso es importante, o sea, como que, las nuevas, o sea, como que eso, todos somos diferentes, y antes, la gente no entendía mucho eso, y yo creo que gracias al internet, también, el internet se ha vuelto una, una herramienta, muy, muy bonita, para que podamos aprender cosas, y tenemos acceso a muchas cosas, o sea, es el libro más grande que hay, y como se puede utilizar para cosas buenas, también se puede utilizar para cosas malas, entonces, yo estoy muy agradecido, de que gracias al internet, tenemos esta enciclopedia de información, pero, yo siento que, también, como padres, las personas tienen que ser un poquito, como responsables, de, de, de cuidar el contenido, que están consumiendo sus hijos, porque no, no siempre es el mejor contenido, y a veces se pueden meter, por partes del internet, que son muy dark, y que no, como la, como, como que no pues, ah, mira, pero mira que interesante, lo que tú me estás diciendo, siempre es importante tener un guardián, hasta que, bueno, cumplas como 18 años, porque, siempre, siempre, yo siempre he dicho que es importante, ver qué es lo que están consumiendo tus hijos, porque por lo menos, mis padres no estaban conscientes, de lo que yo consumía, entonces, hay gente que desarrolla hasta traumas, por eso, puedes desarrollar trastornos alimenticios, puedes, o sea, son muchas cosas que están ahí, entonces, o sea, tener un guía, un guardián, siempre es importante, en el proceso de crecer, y de entrar a todo esto, que se llama internet, porque por lo menos, en Instagram, no puedes tener una cuenta, si no tienes 13, como mínimo, pero ya en TikTok, tú desde los 3, 4, 5, 6 años, ya puedes tener una cuenta, y, y también es preocupante, o sea, no voy a negar, que también existe una realidad, en que a veces, me quedo muy sorprendido, cuando veo a niños, viendo TikTok, que deslizan, y deslizan, y deslizan, y cada vez es más difícil, para nosotros, tener una retención, adecuada, de lo que estamos consumiendo, porque, estamos consumiendo contenido, tan rápido, y tan, a la primera, y que, ya una cosa, o sea, algo que yo digo, es que, ver un video en YouTube, hoy en día, es como sentarse, a leer un libro, imagínate, o sea, la gente ya no tiene, la retención de atención, para ver un video, de 20 minutos, o de una hora, que con todas las cosas, que están viviendo en el mundo, es más fácil ver algo, de 0.3 segundos, y que si ya no te interesa, lo pasas adelante, entonces es complicado, o sea, como que, es como para hacer un documental, sobre eso, es que, bueno, pero sería estupendo, y me encantaría, además, tú estabas hablando de un tema, tan importante, porque, primero, que el nivel de atención, no lo tienes sobre algo, que dure más de, tres segundos, segundo, ya, o sea, no le importas, te pasan, hay una, hay una, una, una adrenalina, que, que se genera, en tu cuerpo, y una sensación, de siempre querer más, más, más y más, y hay una gran tristeza, que hay después, de consumir esa información, porque sientes un vacío, porque finalmente, nada te llena, pasas tanto, y justamente por eso, o sea, con tantas cosas, que están pasando, en el mundo actualmente, es el escape, de mucha gente, y por eso, es el entretenimiento, que necesitan, porque, porque necesitan escapar, de su realidad, entonces, por eso, también mucha gente, lo toma de esa manera, debido a tantas cosas, que pasan, me entretengo con algo, y estoy cegado, mira, es importante, yo voy a tomar esto, y me voy a tomar la atribución, de hacer un programa, después, lo que está hablando, la divasa es súper importante, es dopamina, lo que se genera, cuando ustedes, cuando pasan el tiktok, así, y esa sensación, que tienen de alegría, de alegría, de alegría, y después, cuando no la tienen, les da un bajón, eso tiene su origen, de verdad, interno, y son exactamente, eso es lo que sienten, lo que tú, lo que tú dices, y es peligroso, ¿qué haces tú, para combatir eso? Porque tú también, consumes contenido, claro, o sea, como que yo estoy, siempre muy consciente, y pues yo, yo también crecí con eso, y por lo menos yo, hay muchas herramientas, que puedes utilizar, puedes utilizar el tiempo, en pantalla, que es una aplicación, que tienen los teléfonos, para que, ok, no puedes utilizar, esta aplicación, más de dos horas al día, y ya estás, el teléfono ya mismo, no te lo permite, o sea, siento que a veces, sí es importante, utilizar esas herramientas, porque si hay días, que me ha tocado, que estás despierto, el día tiene 24 horas, duermes 8, o quizás menos, entonces te quedan, 8 menos, ajá, unas 16 horas despierto, entonces, de esas 16, ves 12 el teléfono, me ha pasado, que he tenido días así, y estás tan conectado, a la pantalla, y a lo que está pasando, que también te desconectas, de tu realidad, entonces, es un tema, que bueno, es muy complicado, no sé, entonces, por eso también, los mismos desarrolladores, han creado herramientas, para ayudar a frenar, un poquito eso, y que estés más presente, y, la divasa se deprime, la divasa, yo soy una persona, todo, yo, o sea, que de, a mí me genera, como un conflicto eso, porque o sea, como que mucha gente, siente que yo soy, como una persona distinta, y me parto en dos, pero no sé, es algo que yo, también estoy averiguando, pero es como te digo, yo no, no siempre soy, hasta persona tan eufórica, y que, que a veces también, porque cuando lo fuerzas, también se nota, entonces, no está tan chido eso, eso, también, lo he tenido como presente, porque hasta yo he tenido, como que dos cuentas de Instagram, hubo un momento, que me creó una cuenta, llamada Pedro Luis Joao, que ahí tengo un millón de seguidores, pero, también, como que he entrado, un poquito en conflicto con eso, porque pues, a ver, pues en, en mi cuenta principal, tengo casi siete millones de seguidores, y si publico algo, obviamente más gente lo va a ver ahí, y, por ejemplo, o si voy a hacer una actuación, entonces, depende mucho, porque, ok, entonces, a quien quieres ver, voy a desarrollar un personaje, eso me pasó mucho, y tuve mucho conflicto con eso, cuando, porque acabo de grabar un reality show, y un reality show, yo sé que ahorita vamos a hablar de la venganza de los ex, ahorita hablamos de eso, ya va, pero justamente, en ese tema, también tuve como un poquito de conflicto, porque, a ver, en el programa, yo casteo como la divasa, y obviamente, a quien quieren ver, es la divasa, pero, como está siendo grabada 24 horas, no tienes privacidad, es muy demandante, también tener que ser esa persona, arriba siempre las 24, horas, y por eso es que también en ese programa, yo como que me dejé soltar, y habían picos, y, y habían bajos también, y yo creo que, pues, así es como yo soy, así es como son todas las personas, o sea, porque sería también muy desgastante, estar arriba todo el tiempo, yo soy una persona también que, por lo menos, no sé si tú lo notaste, que cuando yo llegué justamente a las instalaciones, aquí en Barocho, Caracas, yo estaba como un poquito más retraído, estaba como, como guardando mi energía, para este momento, en el que la cámara se prende, no sé si me explico, y justamente eso me pasaba también en el reality, porque están las, como que los confesionarios, las partes en donde tú tienes que dar tus declaraciones, ahí yo me soltaba mucho más, que a lo mejor en una parte, en donde estaba como que todo el mundo de resaca, porque había tomado la noche anterior, ¿cuántas parejas has tenido? Como, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ok, aquí tenemos la, esta bola, ocho, ah ok, yo pensé que iba a ir con ocho, no, 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 son cinco, o sea, como que mi primer novio del colegio, que era como una cosa del colegio, pero que lo voy a contar como mi novio, porque fue una cosa, aunque yo era muy niño, tenía catorce, era como mis primeras, naciendo, después como que mi segundo novio, que ya no era del colegio, pero era como de Maracay, mi tercer novio, que fue como llegando a México, que también fue súper, él de hecho sale en el reality, en este momento, ahorita, el día que estamos grabando hoy, lo llevaron y estamos como, ese es el ex, que sale en el reality, estamos ahorita como que conviviendo, ah, yo pensé que era Austin, él que iba a salir en el reality, él de verdad que, después tuve otro novio, que fue como una experiencia, yo siento que los novios son como experiencias, y a una le toca, a una le toca tener la experiencia del venezolano, la experiencia del sugar, la experiencia del señor, la experiencia del famoso, entonces, esa fue una experiencia no tan grata la que tuve, y la experiencia de Austin, que fue el americano, entonces, los hombres también están aquí, para una complementarse, uno conoce a las personas, y eso es lo bonito del amor, que una se enamora, y una se desenamora, ¿y has estado enamorado? Sí, obviamente, yo soy muy enamoradiza, o sea, yo, como que yo, yo siento mucho, yo soy, yo siento, no, nos damos cuenta que siento, ahora ven acá, yo te voy a preguntar algo, a mí me da mucha curiosidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú ahorita acabas de hacer un reality, que es la venganza de los sex, en donde, esto es fuerte, porque, porque probaste incluso, por primera vez, con, a tener contacto con mujeres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, esto es puro show, querido, y, ¿y qué pasó por tu, por tu cabeza, o por tu cuerpo, al tener contacto con mujeres? Porque tú eres homosexual, voy a ser, o eres hetero, voy a ser 100% honesta, ajá, la diva sea honesta, ok, estoy muy agradecida, de que esa experiencia, quedó grabada, porque, fue un momento histórico, tanto como para mí, como para la comunidad nacional, internacional, eh, creo que yo, en el mismo programa, como que también, lo llego a decir, de que no me gustó, o sea, yo siento que la vida, es como que hay que probar, de todo, no puedes decir, que no te gusta algo, si no lo has probado, entonces justamente, yo también decidí eso, como que, ah bueno, vamos a ver qué tal, porque yo era gay, 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 de que nunca había estado, con una mujer, de que si había hecho, un video 24 horas, siendo heterosexual, con una youtuber, que para mí fue impactante, porque fue una de las youtubers, con las que yo comencé, a ver también, Kaeli se llama, le mando saludos, pero, y bueno, eso fue como besitos, y cositas así, que al final, yo sí, como que estaba, un poquito incómoda, porque no era, me agarró fuera de base, y ya después, en el reality show, yo dije, bueno, estaba en una posición, también de que, a ver, el reality va, de que somos, 10 solteros, de que estamos en una isla, en Colombia, en tierra bomba, y, se supone que nos conocemos, entre todos, hasta que poco a poco, van indicando a nuestros exes, si me hubiese gustado, que hubiese como más carne, para mí, pero la verdad, es que no había, entonces yo por eso, como que decidí hacer eso, y ella estaba como que, bueno, pero bueno, pero bueno, y porque, como que ahorita, hay una cosa, como que muy común, que a las mujeres, les encanta un c***, entonces, ay yo no sé, yo como que, a mí no, hay gente que sí, o sea, a mí no, y no tengo nada en contra, pero a mí no, estoy más clara que el agua, ajá, y entonces, como que bueno, lo intenté, fue una cosa, como que muy rápida, pero, no, no creo que lo vuelvas, hasta ahí, estoy agradecida, de que quedó grabado, porque lo voy a tener de recuerdo, y lo voy a enmarcar, y voy a decir, bueno, esta fue como que, mi experiencia, con un género distinto, y de las cosas, que no quiero volver a hacer, muy linda presentación, esperamos que no se repita, yo le quiero decir una cosa, hablar con un personaje, así es bastante curioso, porque yo soy madre, no, no acepto críticas acá, porque una de las cosas, mejores, que han dictado, por ejemplo, mi evolución, como mamá, es abrir mi mente, es abrir mi mente, y entender, este, a lo que se exponen mis hijos, porque no, por, por, por dejar de tener, estas conversaciones, por, por dejar de hablar, el mundo se paraliza, entonces, mi recomendación, para los que de repente, han llegado hasta acá, y digan, ay, no puede ser, Viviana hablando de estas cosas, y Viviana habla de estas cosas, y más, con sus hijos, de hecho, mis hijos están aquí, mis hijos están aquí, porque yo sé lo que ellos ven, yo sé lo que ellos consumen, y cuando yo me siento con ellos, yo hablo de estas cosas, quizá tu mamá no lo hizo contigo, yo siento que lo intentaba, pero también uno es muy, muy pila, y uno, como que, yo le ponía clave a mi compu, y, yo era el que mandaba, en ese aspecto, y me molestaba, cuando los demás utilizaban mi compu, entonces, yo también fui rebelde, en ese aspecto, pero, ¿qué edad tenías tú ahí? Yo tenía 11, 11 años, y yo, a los 11 años, tú le pones clave, a tu compu, que yo no conozca, y te quito la compu, porque más malandra, es la madre, ¿me entiendes? Entonces, ahí es dando y dando, pero esto no es, o sea, son las herramientas que tenía tu mamá, y creo que en ese momento controlaste a tu mamá, en ese sentido, lo que quiero decir, es que tiene que haber una comunicación, así, frontal, abierta, y es mucho mejor, que los padres se sienten con sus hijos, a hablar de todo lo que hay en la calle, ¿verdad? Y si no saben hacer, lo que piden asesoría, como la he pedido yo, por eso que me puedo sentar a hablar contigo, así, y todavía me faltan, porque hay cosas que, de repente, quizás, no entiendo, este, pero bueno, estamos en ese proceso, creciendo, y a veces es difícil crecer, como dice, la divasa, mi querida, quiero darte las gracias, por haberme acompañado hasta aquí, pero en este momento, voy a llamar a Pedro, te quito la mano, y te entrego esto, que son toallitas desmaquillantes, te la doy, y esto es para qué, para yo quitarme el maquillaje, para que te quites el maquillaje, y se me va a ver como el acné, y llamemos a Pedro, no, yo creo que una persona como tú, está más allá de eso, además me encanta que digas, que tienes acné, porque el acné es de humanos, mi amor, de piel es grasa, es que vengo de canaima, y cuál es el problema, que vengas de canaima, yo vengo como con la piel brotada, pero está bien, ojalá, mi piel brotada se viera así, ah, ahí ya se me quitó, ya se te quitó, quieres lavarte la cara, voy al baño más rapidito, como para, dale, y vienes como Pedro, ajá total, no es fácil, ponerse delante de una cámara, y complacer a la gente, porque de repente dicen, que tú no eres un contenido adecuado, para chamo, que ustedes ven por ejemplo, ahorita es Roblox, ahorita mencionaste otro, Minecraft, y ustedes lo ven y dicen, ay que bello, mi hijo está construyendo, pero ahí están hablando, con personas desconocidas, pero ahí están hablando, con gente desconocida, o sea imagínate un niño, que nunca, vio a sus padres juntos, quererse, que idea tendrá, después del amor, o de que entonces, está correcto engañar, a tu pareja, con otra persona, simplemente porque tú también, guardaste el secreto de niño, para poder salir, y estar hasta las 3 de la mañana, nunca así, creo que la que estuvo, más ahí para mí, en ese momento, fue mi hermana, porque cuando mi papá, y mi mamá peleaban, entonces ella venía, yo jugaba en el videojuego, con ella, me tapaba los oídos, o sea como que, si no hubiese tenido, el internet como herramienta, yo también pienso, como que sería de mí, hoy en día, y pensará totalmente distinto,